Hola muy buenas a todos chicos soy Guerra Negra, bueno la guerra ahora es contra el gremio Tilt y bueno aquí ya hay bastantes golpeados, probamos un poquito sus defensas ven ahí un panda de luz, este está en rojo, aquí tenemos dos verdes más tres, aquí tenemos este miel mejor podríamos ir por este bicho, ya tardé a hacerlo en pelear contra leones logramos por acá, a ver podríamos tirar la perna arriba, vamos a ver, vamos a usar Aguas y a nuestro Gani, tratar de resetear allá la perna y abajo mejor podríamos ir con el team tanque tratar de jugar tanque, bueno la defensa también es super tanque bueno probemos, ah si, voy a mostrar las runes ya vamos ojalá que no sea de destroyer, no más ese artamiel si no puede que se complique un poco más la partida pero puede que sí porque como es una defensa que se nota que la idea es desgastar yo creo que sí voy a ver si somos más rápido por lo menos pudimos poner aquí escudo de inmunidad bueno, a ver que no lanzó su tercera habilidad y vamos a ir por perna vamos a resetear la perna a ver si Wossa puede aquí matarlo con su segunda uuuh, falta nadie uy, lo recuperaron tratar de dormir aquí al orión buenísimo buen stun vamos a lanzar ahí para que lance de nuevo la habilidad es el Wossa poner los escudos aquí así matamos la perna que buen daño y vamos a ir por tratar de ir por el Ritech a ver si dormimos de nuevo no porque bueno Ritech es el bicho que que puede curar entonces incluso ahora lo vamos a resetear así dormimos orión bueno, tiene bastante control este team sobre lo bueno ahora nos vamos a quedar chudas sin la inmunidad y justo encima nos provocó la mala suerte ojalá que no nos rompan defensa ahí uuuh, nos rompieron uuuh, lo bueno, fue crítico a ver si hay stun acá vamos stun buen proc vamos duérmelo está difícil dormir ahí necesito un proc aquí para resetear este Ritech bajarle la barra no que por lo menos ahí no nos provocó así que no podemos poner inmunidad escudos lo menos que tenemos incurable uuuh, aguanta, aguanta, aguanta chubotas le sacaron el escudo se está como complicando esto un poco le voy a poner de nuevo aquí la la habilidad al al pioner de nuevo vamos a poner escudo porque si perdemos aquí al pioner de agua ya se complica bastante esto así que hay que tratar de de mantenerlo con vida le vamos a curar incluso voy a seguir guardando la última habilidad porque recién se curó yo creo que el Ritech no se cure a ver a ver si vamos a dormir acá buenísimo bueno ahí se ha cortado el top proc así que vamos a resetearlo nuevo vamos a dar la habilidad aquí de nuevo al pioner de agua a ver super tanque el Ritech le saqué 10.000 y no le dejé nada a ver si puedo dormir aquí al orión vamos Tuna acá buenísimo si no esta pelea va a ser eterna vamos a poner duérmelo acá de nuevo no no hay caso a un proc lo tengo proc matalo ya buenísimo y ahora si ya podemos poner esto automático chicos bastante buena esa combinación ahí de orión con Ritech bastante hincha pelota y aparte que era super tanque ese Ritech y bueno un momento aquí la verdad contra el Arcángel de de Luz yo creo que vamos a tratar de ir a matar primero el Druida bueno ok no pudimos sacarle el Will a ver si estudiamos aquí a la a la paladina vamos a poner la inmunidad y el buff de de defensa y vamos a poner esta ilia por si acaso bueno quiero tratar de matar aquí al al Druida ojalá que no me provoque porque nos provocaron los dos así que cambio de idea vamos a tener que ir primero por la paladina oh la cantidad de proc ahí la congelamos bueno bueno nos rompimos ahí la defensa a ver si podemos congelar aquí al Druida bueno aquí nos sacamos de nuevo el provocar así que podemos ir de nuevo por el Druida bueno bueno lo malo es que el panda nos está rompiendo aquí la la defensa oh esto es un mansión así congelamos bueno ahí pudimos romper defensa así que el daño no fue tan grande vamos a tunear vamos a tunear a ver si estuñamos acá a ver que ponen aquí la curación uy a destroyer ahí el artamiel ahí está perdiendo HP el panda si el combate si el combate no conviene que se alargue oh buenísimo ahí buen daño a ver si podemos llamarnos al Druida ahora vamos a matarlo, matarlo buenísimo bueno el escudo ahí de león está está perfecto no le provoca casi nada de daño el artamiel así que mi leoncita OP uuuh la cantidad de de turnos vamos a despertar ahí al panda provoquemos aquí a la paladina y yo creo que ahora la matamos no? si bueno aquí el 3 vs 1 pongamos automático aunque sea super OPAR también ya está rompiendo la defensa y bueno paladina ahí con su stun y todo no creo que nos gane bueno el poni ahí hace lo que quiere si bueno ese portoyan despertó al panda y bueno nos ayudamos a llegar también bastante buena su defensa la única forma de contrarrestar era jugándole así con con mob no más que fueran bastante tanques vamos a ver aquí otro más 2 uuuh aquí tenemos otra defensa tanque y en la segunda tenemos aquí a una jineta a ver abajo por ejemplo el mismo el mismo caso podría funcionar aunque yo preferiría jugar esto así porque mucho más tanque la de arriba y abajo pero aquí viene perfecto una una rina para tanquear eso a seara y al mono si le dan soy un par de bichos de viento aunque los bichos de viento tienen que ser igual más o menos tanque porque si no esa jineta nos puede comer por ejemplo podría ser un skull y necesitaría inmunidad puede ser creo que podría probar a la palaina de viento así voy full viento y puede ir así el mono de agua no debería lanzarse contra los de viento se hará debería ir por rina el único riego que tenemos que bueno si nos rompe defensa la jineta ahí pueden cambiar por ejemplo se hará su objetivo que sería el riego pero bueno esperemos que no pase eso mostrar la runa ahí de mi segundo team vamos a ir con el skull de vampire y vámonos, lancemos así bueno acá arriba yo creo que vamos a ir primero por por perna el bicho que ve cubra más el team aunque lo revía después el druida bueno perna como tiene mucho hp se supone debería ser más fácil de matar así que vamos a ir por él vamos a poner aquí la inmunidad del escudo vamos a poner estabilidad igual por si acaso así perna cuando nos golpee el panda lo va a contraatacar al tiro vamos a poner aquí voy a congelar ahí le matamos una aquí a perna va por la segunda bueno ya tiene el revivir ahí si puedo congelar limpiamos a leona para que podamos golpear aquí libre vamos a ir yendo por perna no importa que reviva no importa que reviva bueno proc a ver si lo matamos de una vamos esto será por el druida que es el bicho que también reviva al team así que no queremos que reviva a perna dejamos al panda de último bueno ahí lo provocamos creo que ahora con el revenge pero con el revenge iba a morir se salvó ahí con ese stun y le salió muy bueno ese stun oye el tremendo daño ahí del del panda viento no me había fijado en la vía de de la pony de agua que está bajando bastante a ver si lo matamos con un básico bueno ahí revive su pasiva pero ahí se ha soplado nomás con el básico de el panda viento y ahora estamos en el 3 vs 1 a ver si podemos provocar acá romper defensa sea más rápido no me rompieron a mí ahí pero aún así leona tiene bastante escalado de daño así que aunque tenga defensa rota no es tanto tuvimos suerte y no pasó nada va a poner el escudo la inmunidad y a lo mejor podríamos tratar de ir golpeando aquí con los básicos con ese mono de agua bajar un poquito aquí la vida la jineta a ver si cayendo la piedra la matamos bueno ahí arregna resistió perfecto a ver si podemos aquí estunear bueno eso es su habilidad peligrosa pero como tiene escudo de inmunidad no ni sentimos ese ataque pero como está abajo el de la bestia solamente va a pegar golpes básicos así que no tenemos el riesgo de que nos rompa por ejemplo la defensa lo que sí bueno el daño es es considerable pero es mucho más controlado que cuando está arriba la bestia que si rompe defensa bueno seara nos puede atacar y poner bomba y se pone todo mucho más peligroso a ver si estuneamos acá no hay stun va a lanzar la piedra a ver si podemos estunear a este mono para que no se ponga la inmunidad y el escudo el invisible yo creo que ahora debería morir los tres si bueno salió bien esta estrategia igual bastante controlada este team y tenemos que ir ahora por un más cero este ya está en amarillo digamos hay un vexmon de luz o aquí tenemos una jineta de de oscuridad que no se muy bien que hace bueno tiene el mismo básico que todas acá también debilita defensa absorbe barra es como la habilidad prescelada de fuego y la tercera bueno dice que ataca a todos los enemigos dos veces pone la barra en cero y el ataque y la jineta de infligida daño que se incrementa hasta un 100% proporciona reducción que haya hecho la bestia de la barra de ataque bueno esta habilidad está mucho más OP te puede dejar en cero y más encima golpea a todo así que está bastante bueno hay que jugar ahí con inmunidad si o si quiero ver este verde bueno aquí tenemos a la ima que otra biche que quedó bastante rota esta habilidad quedó super OP vamos a ir por la ima y aparte como están estos en está en verde vamos a ir por ellos vamos a jugar aquí con el team kamikaze y abajo a lo mejor podría funcionar así mismo tenemos ahí contrarrestados todos los bichos a laika con el panda a laima con leona y bueno al panda con el el pony de agua así que está perfecto vamos a jugar así mismo y voy a mostrar el la runa del team kamikaze bueno esta runa ya se la había mostrado pero bueno ya que pinche si da bueno bueno aquí en el team kamikaze ojalá que se porte bien nomás galeón siempre dependemos aquí de la suerte y del romper defensa si no esto ya se puede perder fácilmente así como se puede ganar rápidamente por eso me gusta este team porque bueno por eso podemos borrar ahí el equipo rival de una sin mucho esfuerzo si es que resulta todo bien por ahí perfecto y ahora llevarse dos bichitos buenísimo nos llevamos ahí a los dos y este bicho aquí también es de daño así podemos matarlo perfecto por eso me gusta ese team ahí imagínense ahí esa defensa super tank que la borramos creo como en 10 segundos y acá bueno no pudimos provocar a laima nos puede limpiar todo así que vamos a usar el básico bueno ahí se limpio todo vamos a aprovechar a ver si podemos tirar a laika que no tiene will vamos a seguir pegando aquí a laika vamos a seguir pegando aquí a laika y a lo mejor podemos matar a laika de una si a ver si podemos romper defensa acá bueno tiene harta resistencia y la cantidad de turnos que genera ahí con el básico quizá sumando aumentando su barra no la verdad que está super OP la laima creo que varion la tiene y vi un par de combates de él y no la ayuda bastante porque te limpia todos los buffs te pone esa invisible por un turno te pone will te pone esa curación que te vas curando cada tres turnos la verdad que quedó brutal así podía quedar el emperador de luz el punto es que tengo yo que la verdad es bastante inútil el bicho o sea no es tan malo pero no te va a ganar una partida o te va a ayudar demasiado como este bicho si pronto tuviera estabilidad de curar invisible etc etc no yo creo que ahí se usaría bastante más aparte que tiene el el líder de velocidad que eso lo hace entre comillas algo mejor pero bueno hay que esperarnos ya nos cambiaron un poquito al el emperador de oscuridad que la verdad quedó bastante mejor harto más usable pero aún así le falta algo no quedó ahí dentro del meta no se ve mucho tampoco ahora se jugó un ratito pero después todos se dieron cuenta los que usaban ese bicho que no no fue el gran cambio que todos querían así que todavía se estaba jugando ahí en almacén no y bueno aquí pudimos ganarle de nuevo a este team bueno parece que alguien aquí había había mordido que nos bajamos al 30% completo a ver quién fue a Kiro aquí que empató una y y perdió la otra que esta no sé en verdad está bastante bueno pero bueno teniendo los bichos adecuados acá se puede contrarrestar bastante en esta defensa defensa y bueno chicos ya ganamos nuestros 3 combates así que dejamos el video hasta acá espero que les haya gustado el video nos estamos viendo un próximo video que estén muy bien un abrazo y chau chau amigos no 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 no